mi gente tengan todos muy buenos días muy buenas noches o muy buenas noches usualmente comienzo con el tema del artista pero hoy quise comenzar con el campeón de kimmy que jordi saben por qué porque definitivamente el personaje que tengo en la casa es un verdadero campeón como dice la letra de la canción es un verdadero guerrero y jazz pero gracias por estar en la casa mi hermano bienvenido gracias a ti mi hermano gracias a ti por la invitación yo te lo prometí creo que una de las cosas más importantes en este negocio es el cumplir tu palabra es el cuando promete algo no solamente que lo cumplas sino que también la guía principal nunca falló eso así y eso comenzó cuando nosotros estábamos en la escuela viejos tiempos más dos años atrás casi dos años atrás saludos especiales para mi gente de miami por ahí vamos a hablar próximamente con ustedes comenzó en miami media school yo estaba en la universidad y mi hermano ustedes me la daban y eso se agradece de verdad yo tuve bueno yo te vengo siguiendo pero si el fin de semana tuve el placer de que estábamos en un evento y tú pasaste por ahí sí sí ya los pasé por ahí a tu candela creo que fue no ahí me vaya apoyando a mi hermanito está hoy que estaba cantando ahí medio de chapagaba que tú sabes hasta por aquí igual está cantando y desilidad vamos a romper cabrón vamos a hacerlo y en eso mi hermano cuando tú llegas a proveer dije yo no 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 párenme un momentito ahí el público presente que yo voy al mío y yo sé que si te tomo de sorpresa y pero yo creo que me echen esa anécdota porque al contarla yo tal vez se va a escuchar un poquito diferente como tú la cuenta mirador yo estaba hablando con las personas que estaban conmigo en ese momento unas amistades mía que hayan bajado jacksonville chapo que también canta igual que yo haya bajado con su pareja y fuimos casualmente haya compartir como te digo que estaba cantando el dowel yo realmente no te escuché cuando tú me llamaste tú me dices ya es pro ya es pro después que va a ser el cuento y hasta que me dijiste oye estoy hablando contigo cabrón y yo hubiera como que con quien me está llamando cuando me da cuenta que eres tú digo coño el exótico pero vamos a saludar los padres saludo me dice oye me tienes pendiente una entrevista te digo papi cuando tú quieras vamos a hacerlo pero es que tú me es que eso que tú me dijiste a mí ese día de papi a mí no se me olvida cuando yo empecé que tú sabes me ayudaste y me la diste cuando nadie me la dio vamos a hacerlo ahora es mi momento de volverte lo que tú hiciste por mí y yo guau como que tú sabes eso me impactó porque realmente uno en este mundo de la música de la farándula de la fiesta uno pasa por tantas cosas que una buena acción te sorprende y al final del día uno dice bueno y el tipo coronó yo creo que ya llegó donde iba a llegar ya no me necesita si sigo mi camino no yo creo que eso son experiencias de la vida que así pasan pero bueno también vamos a recordar un momentito de la roma no pudo estar hoy porque me dicen que está full en el estudio estamos fuera del estudio de hecho la roma se quedó cuadrando un featuring que estamos haciendo con un artista de primer nivel es una sorpresa no me dejan decir nada sabes tú sabes cómo es esto no me dejan decir nada pero estamos fichurando ahora con un artista de primera línea como te dije vamos a sacar un tema que se llama luces humo es un perreo intenso 2030 que está durísimo de hecho te voy a dar la primicia antes que se acabe el show y te voy a poner un cortico del tema ay dios escuchen para que vean que siempre el exotic con las primicias a mí me cuadra eso de verdad pero si quiero saludar a mi hermanito incluso la última vez cuando íbamos para el show creo que ya terminaba la universidad y ya no no pudimos vernos pero bueno hermano tengo el mejor representante en la casa porque digo esto porque ya pero cuando yo te conocí tú eras promotor correcto cuéntame cómo ha sido esa carrera después me vas a contarte de tu niñez y de por qué haces todo esto pero realmente cuando yo te conocí fue de promotor haciendo los mejores eventos llevando gente para acá incluso la artisteada en candela si teníamos la aprendida cuéntame cuéntame cómo nace primero el jazz pero y el nombre en lo que es la calle te explico yo yo estudié música en cuba yo estudié en el instituto superior de perdón en la secundaria estudié en la madero rodán ok entonces pero nunca lo ejercí ok yo estudié música de ahí estudié en el premio de vinculé de la música llevo aquí a estados unidos pocas personas saben que yo casi no tengo familia aquí sólo tengo a mi hermano y bueno ya y me empecé a involucrar bastante en el mundo de la fiesta tú sabes me sentí un poco solo y busqué a hacer amistades de cero empiezan este mundo de la fiesta y yo soy una persona en el que me conoce sabe que soy ultra sociable entonces nada empecé me poco a poco me fui metiendo me fui metiendo me fui metiendo yo me llamo jazz ok pero nunca me ha gustado hablar tanto entonces yo tengo que buscar una manera de aportar mi nombre y lo deje en jazz se quede en jazz de jazzer se quede en jazz y en ese tiempo primero me puse blanco perla ay dios después me puse guaraboy y esta gente me dicen sabes necesitamos algo que sea un poquitico más comercial tú eres el promotor que más gente está saliendo para acá entonces necesitamos algo duro me entiende me dice porque no puedo no puedes ponerte jazz pro de promotor de producción de cualquier cosa pero pero profesional y así se quedó entonces de ahí viene mi evolución a la música después de tromper todos los eventos en miami sabe que es que me conoce sabe que pasé por ella dije yo quiero llevarlo al siguiente nivel yo quiero retomar lo que yo hice en cuba y vamos a hacer el siguiente nivel y como estuvimos hablando antes que yo llegara nadie me la dio todas las puestas que toqué se me cerraron y le digo a la roma que aparte de ser que canta conmigo es mi hermano en lo personal dios leer dian quiero hacer esto necesito que me dejes probar y siempre estaba ahí verdad es siempre te cuento la roma y yo venemos que eso poca gente lo saben desde cuando era promotor si sabe yo más o menos le di lo introducí en el mundo de la música porque vi que tiene un talento excepcional pero tal y le dije mira quiero hacer esto y la roma y yo venemos de cuando yo no tenía un plato de comida la roma picada su comida la mitad y me la daba esto es una historia real de cuando yo no había porque no había no había lo único que había talento y dependes a no ser delante ya me entiende eso poca gente lo saben y él me dijo a mí tú sabes que conmigo te cuentas para todos vamos a hacerlo yo te puedo asegurar que quede bien porque nunca te escuchaba contar pero vamos a meterle y vamos a ver que sale y ahí sale todo este proyecto en ese evento conocimos a eduardito también eduardo eduardo no hay claro que sí y tú estabas ahí eras uno de los primeros con lo que es este los artistas y si llevaste a de la roma y de verdad que me sorprendió no sé si tú te acuerdas disculpe que la entrevista es para él pero la verdad que estamos como que recordando a familia y ese recuerde creo que es rico volver al pasado ese ahí le tocaba de tercero pero tú estabas preocupado tú estabas preocupado no solamente por el audio no solamente por la pista pero tú siempre me la seguía dando y me decías exotic pero bueno mira de todos yo quiero que tú lo presente y recuerdo en esa ocasión que llegó uno bien subidito de tono que la verdad no sé ni dónde está después lo vamos a hablar fuera del aire porque y a la persona donde me fui le dije pero acá este tipo llegó y me dijo que no quiere que ni lo presente no 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 exotic me dijiste tú tú haz tu show deja a la gente si él no quiere que lo quien es este tipo para que no lo presente el tipo dijo no no yo me presento solo no ocupo presentación pero yo creo que ya desde ese momento como que ya traíamos la química y nos podíamos llevar de esa manera de verdad que yo quiero recordar esos tiempos mágicos porque es necesario yo creo que es necesario yo sé para dónde van yo sé todo lo que están proyectando por ejemplo al temita este que lo grabaron en naples este coño me sorprende de verdad que la calidad o sea todo todo incluso el tema la delvedad o se llama la verdad veamos una zona para los que no saben los que no son de cuba pero en una zona es como decir brickel aquí ve en la zona céntrica de la habana como el centro de la habana de ahí soy yo entonces nosotros vayan y yo estábamos en cuba en enero ok y estábamos jodiendo pero estamos por lo de la pandemia o de vacaciones estábamos de vacaciones a volviendo las familias yo estuve en la zona de entonces en una de esas anécdotas jodiendo estábamos con unas muchachas y yo le digo y estábamos jodiendo y él me hizo oye a que yo le digo es por gusto la desvedado y de ahí sale el tema ok de un chucho y él me dice no vea anda tú a oficiar la de nueva paz nueva paz otra parte de cuba y oficiar como que es una persona que está muy intensa contigo entonces voy a esta oficial la de nueva paz por gusto la desvedado y de ahí sale toda la idea de la canción medio bueno que te parece si se alucina mi hermano desde ahí brindamos salud de verdad por este tema yo me voy a descargarlo por ahí vamos a ponerlo te puedes montar en el beat si tú quieres te voy a dejar el micrófono abierto y para que ya más o menos dice escuchando los ritos de la roma toma que tú no fuiste ni mi futuro ni mi pasado lo que nosotros fue aquí todo cotidiano ahora camina que no te quiero a mi lado ahora es por gusto la desvedado tú andas a oficiar la de nueva paz por eso te suelte la de san jose porque yo contigo la que ve con na por eso yo contigo mami na que ven que sota te lo pines la de winnes pero que no sólo fue aquí todo cotidiano ahora camina que no te quiero a mi lado a repos gusto, la ves veao 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 escuchen, escuchen, escuchen feao feo, feao feo y ustedes donde estan? ustedes donde estan? que aqui arriba no los veo hoy popo, popo siempre mascando la diferencia oye que no muro pa los lados porque yo soy mi propia competencia agua uno siempre le mete el venenito ahí, 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 sin querer queriendo la ves veao a repos gusto la ves veao a repos gusto que bonito saber que estan evolucionando no solamente en reparto por ejemplo tenemos en estos ultimos 4 temas una variedad increíble si, nosotros no nos encasillamos nunca siempre hablamos eso nunca nos encasillamos en hacer reparto defendemos nuestra bandera defendemos nuestra tierra pero siempre queremos hacer nosotros como que queremos hacer un crossover apresurado de la carrera a la vez no queremos encasillarnos en hacer un solo género porque todo lo que hacemos gracias a dios hasta ahora nos ha salido bien entonces esto es un juego que estamos tocando varias puertas a ver cual se va a abrir y la que se abra por ahí nos vamos a ir cuéntame como la hace mala 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 es un tema que tuvo una polémica grandísima te explico ese tema estaba escrito en reparto en primera instancia en la roma en el baño en cuba estaba escuchando parlas borán ay dios y le dice estos son los tonos que vamos a usar en esa canción y le vamos a hacer un trap suave este tema anteriormente estaba grabado con una persona que cantaba conmigo antes ok ese tema lo escribimos nosotros lo escribió sentado en el portal de su casa ok y cuando sale el tema empiezan a subir carteles de que ese tema yo se lo había robado a él que ese tema era él y se llama tremenda polémica tú sabes todo el mundo quiere agarrarse cuando venga uno a subir quiere agarrarse para subir con uno y sabes tuve que sacar las pruebas de que el tema es mío de que yo no tengo necesidad gracias a dios de copiarla a nadie y cuando a mí me falta idea tengo la roma al lado que me sobra me entiendes yo tengo para donde virarme y cuando a él le falta él me pide a mí y entre los dos nos comprendamos súper bien y entonces de ahí sale ese tema ese tema el video original lo habíamos grabado en cuba lo grabamos en casa el verso sabes durísimo quedó el video pero desafortunadamente este el muchacho que nos hizo el video tuvo un incidente y perdió todas las tomas del video wow yo creo que cuando un tema es polémico así es porque ya trae un peso eh como dicen del destino y de verdad que yo lo estuve descargando y a mí me cuadra honestamente a mí me cuadra porque tiene un feeling el que lo escucha va a saber que no es 100% reparto pero no están dejando el reparto o sea no 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 siempre tiran sus destellos que te parece si vamos a escucharlo completo por ahí suena di la roma jasbro en la casa la canción se llama my life series el exotic radio show podcast nosotros ya regresamos lo que tú fuiste de lo peor único que quiero es que te vayas mejor y es que tú no sabes lo que yo lloré tú no sabes tú ni te imaginas lo que pasé pa' poder olvidarme de ti pa' arrancarte de mí porque niña tú eres mala de esas que te dicen mentiras en la cara por las que tú lo das todo y no te dan nada y te llevaste el local a la artista del año porque tú eres otra otra haciendo daño viviendo de una ilusión yo no fui el primero mami pero fui el mejor ya, ya no queda amor ya, ya no queda amor no soy quien pa' perdonarte mas que te perdone Dios que te perdone Dios que te va bien porque yo contigo mami na' que ve nos damos un minuto para para saludar a toda la gente que por ahí estaba conectada a toda la gente que por ahí estaba conectada a través de nuestras redes sociales la plataforma oficial también por ahí cuando esté el podcast arriba lo que es Amazon Apple Music vamos a darles el link para que por ahí lo vuelvan a escuchar y a descargar mi hermanito por ahí toda la gente siempre pendiente en este momento Jazz Pro es cuando yo le pregunto a la gente que les parece el Exotic Sound Lab ya hiciste todo el tour completo usualmente siempre lo hacemos hasta después de la entrevista esta vez contigo fue al revés lo hicimos desde antes que te parece el Exotic Sound Lab bueno te lo estaba comentando antes que saliéramos al aire papi durísimo es algo que no he visto en Miami todavía ya te digo el que entra aquí tiene que quedarse aquí obligado aquí están como decimos en Cuba todos los periquitos están todos los juguetes está todo súper nítido para que un artista se sienta en su soma de confort te felicito de verdad estás haciendo un tremendo trabajo y yo creo que todo el mundo al final del día dice yo quisiera tener una casa de estudio pero es difícil o sea una casa de estudio lleva o conlleva a que tienes que sacrificar la casa y entonces sacrificas tu privacidad me imagino entras y no llegas a la casa y entras desde que entras mira las estructuras luego la misma cocina es una cocina pro para un chef para que él haga sus podcasts luego en la parte de atrás nosotros tenemos nuestros estudios y más atrás tenemos donde estamos creando el live que por supuesto los voy a invitar mi hermano para que por lo menos me regalen un temita cuéntame tumbando como nace este tema tumbando mira este tema este tema lo escribimos en Cuba ahí se pintaron el pelo también verdad ahí eso fue una historia rarísima rica 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 donde Dorian que es uno de los mejores estilistas de Cuba ahora mismo y le dijimos Dorian vamos a hacer un video necesitamos que nos cambies el look ya necesitamos la Roma se pinta el pelo de un color medio azul medio rosado no te miento morado se pinta el pelo de la Roma cuando nos pintamos el pelo dos veces y yo me pinté el pelo de rubio y por ahí al lado me hice una feta como roja, azul algo rarísimo y así fuimos y rompimos el video ese video grabamos un Casale Pro el que era antiguamente el DJ de Kimi Kiyosi ok en el barrio chino vamos a escuchar un pedacito del tema que la fusión entre tú y yo porque tú eres un punto incómodo porque tú eres mala pero puede ser peor vamos ando que ya no te quiero vamos para allá vamos para allí tu ando dale coge vuelo sal de arriba en mi trajito y nos vemos eres una cualquiera que se va con cualquiera que se va con cualquiera que ya no te quiero wow tumbando jale coge vuelo sal de arriba en mi trajito y nos vemos eres una cualquiera que se va con cualquiera que se va con cualquiera hasta ya no me sirve tuve que precisarte tuve que corregiste no voy a negarte que me gustó pero tuve que ponerte un esto creo que tú eres mala tu andas en la cara cero confianza cero talla aquí no hay perdón para que fallan te lo juro que te pasaste conmigo te hiciste la pieza pero la verdad que te juntaste y popo popo baja para que te de un respeto que ando con el sable barriendo con la fin y con la próxima y vamos yo siempre siempre me los he gozado muchachos porque ustedes casi siempre están montando una coreografía de reparto están bailando o están haciendo cositas que llaman mucho la atención eso yo creo que es súper importante pero lo que es más ahora es como que candela por qué cambiarle al extremo el vento queríamos hacer algo totalmente diferente queríamos probarlo nosotros mismos que siempre tenemos la oportunidad y hacer algo fuera de Cuba lo podemos hacer y de ahí sabe este tema ella que no tome un pase ella que no tome un pase pero un toque un toque candela si ella está tocando dejala que pase toque toque siempre inteligente si me entiendes sin perder la gordura pase 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 saludo cheque así mame de la casa un toque un pase deja que le inteligentemente le estamos tirando ven echa pa'ca y darte un pase a mi no mame nace lo que vaya se lo hace andamos blanca nieve se te ve en la fase todo guay modo fly y ahora coronami nos vamos para Hawái ahora es en privaron es American Line si tu tigre te tila dile que te andas offline y mandarle un mensaje que le diga goodbye voy a tener y tu sabes yo voy a tener que buscar un featuring ahí con chimbala como hacerlo porque ay dios un pase ella que no toque un pase se le está tocando dejala que pase dejala que toque 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 te voy a preguntar y tiene que ser honesta quien lo escribió quien lo escribió verá la idea sale de la siguiente manera estábamos en el estudio y llevo a alguien que por motivos de seguridad nos vamos a arreglar su identidad y dice mi hermano necesito un toque necesito un pase y la rama me mira y yo lo miro y la rama empieza ella quiere un toque un pase ella quiere un toque y ahí sale y le dijimos a Master Lebran que es el productor de nosotros oye ahora el micrófono que vamos a grabar ahora mismo quita lo que está y vamos a grabar esto que sea mío o trae esto que sea mío o trae esto grabamos esto y al momento que me monté y dicen los push lines sin ensayarlo los push lines míos no estaban escritos cayeron durísimo así y ahora en la segunda parte del push line se va a hacer no se va a hacer en lo que república dominicana quién los inspira el afa la afa el afa el afa el afa un tipo que tocaron y nunca pasaron pasaron mi hermano ah para que te veas esas ciertas partes de cadi a 107 veces se pusieron hype el hype el hype el hype el hype que tocaron esto entre los pastores ¿Qué saben? Me cargamos en las redes. ¿Tú sabes? Sí, sí, eso mismo. Ahí sale su idea. Está sexy. Chuletón Carnot. Dímelo, Legrán. Coño, ¿será que es lo que es lo que es? Dímelo, Legrán, ¿qué es lo que? Legrán lo tuvimos aquí en el show. Legrán es mi hermano. Legrán, nosotros le vemos muchas de esas canciones. Legrán nos ha dicho, quieren hacer... No, nosotros vivimos y fojado. Vivimos y borio fojado. Tú sabes que el productor siempre está afuera y ve las cosas de afuera. Y el artista está dentro y está inspirado y está caliente. Dice, vamos a hacerlo acelerar. Me dice, calma, tío. Es más, yo, yo, es más, le voy a pedir algo. De verdad, tenidamente. Le descargué al toque. Ah, vamos por un toque. Pero la cosa es que yo la voy a ocupar de jingle. El toque la voy a ocupar de jingle para el party show. Así que cuando tuviera papi... Ya están por ahí. Ya solamente le vamos a ir cambiando la letra para el exotic. Porque como hacerlo... Cuéntame, esto sí, esto está caliente también. Esto se grabó también ahí en Cuba. La parte de la nube se grabó en Cuba. Ok. ¿Qué pasa? Esto es mediante el perso, que es mi solo en Cuba, mi hermano, mi vida. Es el que me produce a mí en Cuba y es el que me hace las pistas. El perso me dice, ya se da esta oportunidad de grabar con Anubi. Artista durísimo de Cuba, cual respeto mucho y quiero mucho. A esta oportunidad está este tema. ¿Quieren montarse? Habíamos empezado a hacer Buda y dijimos, vamos, le dije a Roma, mira, a esta oportunidad no podemos dejarla pasar. Vamos a hacerlo. Nos montamos el tema, gracias a Dios. Caminó y cogió casi 15.000 vistas ya en dos, tres meses que tiene en la calle. Sí, y lo bonito que yo creo que hacer esta fusión era importante en este momento porque ya los dos la traen y los dos están sólidos. Al meter una tercera, siempre como que la tercera o desequilibra o cambia el juego. Y la verdad es que ustedes no dejaron cambiarse el juego. La verdad es que estuvieron siempre fuertes ahí, simplemente agarrar el acople para que él se pudiera meter y darle... Mira, nosotros tenemos, te voy a explicar algo. Yo no tengo problema con nadie en el género. Yo estoy en un momento de mi carrera donde no me interesa tirarle a nadie. El que tenga un problema conmigo es por su actitud. Y te voy a decir más, el que te hable más de mí, pregúntale primero cuántas veces lo ayude. Y tú mejor que nadie lo sabes porque tú me conoces y querrás promotor. Ya me entiendes. Entonces yo ahora mismo estoy en un momento que no tengo problema con nadie. Respeto a todos los colegas de género. Respeto mucho a todos los que están peleando por llevar un plato de comida a su casa. ¿Sabes? Como mismo estaba haciendo yo. Entonces no me creo mejor que nadie. No tengo esos problemas. Yo solo soy una persona que quiere cumplir sus sueños. Estoy luchando, estoy trabajando durísimo por hacerlo. Ya me entiendes. Pero hasta ahí, no soy mejor que nadie, pero nadie es mejor que yo. ¿Qué te infina mi hermano? Mi hermano, yo... Tú creerás que es mentira, pero es algo tan sencillo como yo me recuerdo que desde niño yo le prometí a mi papá que yo le iba a comprar un Calida, Escalade y un bote. ¡Ay, Dios! Y esa siempre ha sido mi inspiración, ¿sabes? El poder a través de la música, el poder cumplirle la promesa. Yo le hice dos promesas a mi papá. La primera es que le he regalado un role y hace dos reales. ¡Oh, yes! Un Young Master 2, gracias a Dios. Y la segunda es esta que te dije. Y espero, ante que él cierre los ojos, que todavía hace falta tiempo, gracias a Dios. Y que Dios mediante me dé la oportunidad de poder cumplir con mis sueños. Guau, qué bonito, qué bonito saber que sí estás en una meta y te propone algo. Cosas que te hayan pasado en el transcurso de esta carrera que puedes incluir también en lo de promotor. Alguna mala experiencia, porque a veces nos ven aquí y creen que todo es color de rosa. Dicen, ¡Ah, el exótico sí tiene esto! ¡Aquí o allá hay! Pero no saben que a veces pasamos por momentos difíciles. Alguna... Bro, experiencias malas son más que las buenas, para serte sincero. Pero son las que nos han enseñado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Son las que nos hacen que no somos hoy en día. Y yo pienso que después de todo son necesarias. Porque si la vida fuera color de rosa, todo fuera fácil, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que me pasó cuando era promotor, un trabajo que hice en una discoteca de la Coppul, por motivo de privacidad y no crear un caos, no voy a mencionar, terminé de hacer mi evento, hice mi show y no me quisieron pagar. Guau. Sí, siempre. Eso me pasó dos veces. Guau. La primera vez me pasó en Babilón. No, no te digas el nombre. No, 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 no. No, no, eso fue dos veces. Ah, bueno, no lo hemos mencionado. Porque no hay problema. Y la otra porque ya no existe. Y la otra porque ya no existe. Y además con un personaje que no me está fuera, me está fuera cuanta gente. Hayamos cuadrado, el primer artista de canta en Babilón, lo llevo yo. Que fue Jakarta, yo fui una persona que abrió a Babilón. Sí, eso te iba a decir. Y aparte, tú eras de los primeros que llevaba a artistas que ya estaban bien pegados. Correcto. Yo estaba trabajando con ese tiempo con Marquez, la compañía de promoción que está en las veas. Y entonces, tenía muy buena amistad con Jakarta, que ya hemos trabajado anteriormente en varios eventos. Y entonces, yo cuadré, hice de intermediario. Como todo el mundo, lo tengo que comer, ¿me entiendes? Y ahí hemos cuadrado un precio. Y cuando se acaba el evento, le digo, bueno, fulanito, ¿dónde está? Mi dinero, ¿dónde está? Y me dice, no, déjame cerrar las cajas, que un chino, que un pozo, que las tripas hicieron agua. Y nunca me pago. La segunda vez, yo fui a reclamarle con toda mi actitud, con todo mi derecho. ¿El combo completo? Porque yo no, ¿sabes? Como si tú y yo tenemos amistad, yo creo que es necesario firmar un papel. Claro. Entonces, te agarraste de eso, y como no hay papel de por medio, yo no puedo hacerte nada. Entonces, ya yo voy a ir a mi manera. ¿Sabes? Yo no soy guapo, yo no soy maleante, pero yo, mi dinero tienen que respetarle, porque es mi sugo, ¿ok? Y entonces, cuando fui, nada, se puso fea la cosa, y ya esa persona me prohibió la entrada a Babilón, y yo más nunca pude ir a ese club. Por culpa de ellos, porque realmente son uno de estas favores que me debían decir. Claro, claro, el robar. Yo creo que esas son historias que no las estamos contando por el hecho de que queremos hacer quedar mal a la gente o algo. No, no, sino que experiencias que pasan en la vida. Para ti, la palabra familia, ¿qué significa, hermano? Mi hermano, para mí la palabra familia es... Es algo que está fuera del diccionario. Para mí, mi familia es mi motor que me impulsa todos los días. ¿Sabes? Ya te expliqué por qué, porque yo casi estoy solo en este país, nada más tengo a mi hermano de sangre. No tengo a mi mamá, no tengo papá, tengo un primo también lejano, que lo quiero mucho. Pero, ¿sabes? Me siento un poco solo, y mi familia para mí es lo más grande. O sea, lo más grande, más grande que la música, más grande que cualquier cosa. Primero, mi religión es mi familia. Yo pienso que todos creemos en un ser supremo en algún momento de la vida. Los árabes lo llaman Alá, nosotros los árabes lo llamamos Lofi, los chinos alaban al Buda, pero al final Dios es el mismo. Todos tenemos una creencia, todos tenemos un motor que nos impulsa que se llama fe, y Dios es una fuerza suprema que nos hace sacar fuerza de cuando no tenemos ganas de rendirnos. Dios es esa fuerza suprema que nos dice todavía. ¿Qué significa para ti la palabra Jazz Pro? Jazz Pro es mi personaje. Jazz Pro es mi personaje. Las personas, sobre todo las parejas que he tenido, me han dicho, si la gente conociera a Jazz Pro y viera que es más interesante que Jazz Pro, pero no todo el mundo tiene ese placer. Todo el mundo conoce a Jazz Pro, pero nadie conoce a Jazz Pro. ¿Sí me entiendes? Yo creo que esa es una de las claves, y qué bonito que me das eso para hacer el hincapié, porque es interesante cómo nosotros nos metemos a la movie, pero a veces si nos queremos salir de la movie, perfectamente lo podemos hacer. Yo creo que esa es una característica, característica que tenemos nosotros. Sí, nosotros, recuerda, nosotros somos artistas, pero cuando estamos en un escenario, todos los artistas, Anuel, incluso el más pegado de Yankee, todos los artistas somos seres humanos. Ellos son, ellos viven en su movie, pero ellos tienen familia, igual que yo, tienen que pagar Bill, igual que yo. Unos están mejores que otros, pero todos estamos peleando. ¿Ya me entiendes? Hermano, qué divertido, me le he pasado increíble. Se finaliza la media hora, pero antes de eso, yo quiero escuchar el temita completo este, porque de verdad, que le descargo, y quiero que también, cuando después que me despidas de las redes sociales, me digas cuál es tu sueño. Quiero saber cuál es tu sueño de verdad, y hasta dónde vas a llegar, y yo sé que vas a llegar muy lejos. Te vuelvo a repetir, te agradezco, hermano. Tú fuiste una de las personas que me dijo, Exotic, tienes que seguir. Incluso yo recuerdo que atrevidamente te dije, brother, pero es que no soy cubano, y me dijiste, eso no importa, Exotic, si tú trabajas duro, si sigues así, vas a llegar muy lejos, y mira, aquí están tus palabras. Es correcto. Creo que no te confundiste, vamos a escuchar el temita, y cuando regresemos, oficialmente, la despedida, lamentablemente, hoy, Dilaroma, se quedó allá por el estudio, pero los vamos a tener, sé que los vamos a tener juntos por acá, en una directa, haciendo algo bonito, pero nos vamos con eso. No. Tú nunca me pusiste lindo, y eso que te matas cinto, por eso que no estoy pa' nada. Dando lo prospero, pa' ti pa' tu prosperidad. Cogé tu banco, navega. Te mandé mi casa, que te empleas. Pues dale, dale a. Pobede, espera. Cogé tu banco, navega. Y así vamos a despegar, hermano, y te quiero agradecer. Quiero que me cuentes cuál es tu mayor sueño para ir despidiendo la entrevista. Te voy a ser sincero, 100%, y esto es algo que muy pocas personas conocen. Mi mayor sueño es, con mi música, contribuir a ver mis dos patrias libres. Porque yo soy descendiente de Árabe, mi papá es árabe, no es cubano. Quisiera ver mi país libre, que es Cuba, y quisiera ver a Palestina también libre. Quisiera, antes de morirme y poder contribuir con mi música, ver esas dos naciones libres. Ese es mi sueño. Wow, qué bonito. Yo creo que tocar el tema de libertad es súper importante, más en estos tiempos que son difíciles, pero creo que lo más lindo es saber que tu corazón es libre y saber que puede llevar esa libertad a todos lados. Nuevamente, hermano, paso a despedirme de verdad de todas las redes sociales. Entonces, dame un segundito nada más, solo me despido de las redes sociales y termino contigo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ya vieron el súper talento que teníamos hoy en la casa. No solamente se caracteriza por llevar el reparto, por llevar el dembow, sino por llevar la música a otro nivel. Yo creo que eso es lo que lo ha caracterizado toda la vida, ¿no? Desde el tiempo de que fue uno de los mejores promotores que tenía aquí la ciudad, sino que ahora en este dueto con Dilarroma, que de verdad se están proyectando a otro nivel. En la casa estuvo Dilarroma, el presupuesto Just Pro. Mira, Estel Soti, yo quería antes de despedirme, ¿sabes? Quería agradecerle a todas las personas que han formado parte de este proyecto, que son unas cuantas, pero bueno, las que me recuerdo así. Mi productor Mastelerand, Yomeco que me hace los videos, mis amigos así, Roli, Cata, Luisito, Fico La Eminencia, toda esa gente que me ha apoyado del principio de cero a ti mismo. Gracias. Y al que me lo hizo mal, también le agradezco porque eso me hizo fuerte y eso me hizo ser quien soy hoy en día. Así mismo. Bendiciones para todo el mundo, muchas gracias por el apoyo y estamos activos, ¿ok? Me voy con ex un toque. Y oficialmente este lo vamos a ocupar, mi hermano, para el jingle del Exotic. Seguro que sí. Mi oprimos. Dice. Todo guay, modo guay. Y ahora coronamos y nos vamos para Aquai. ¡Gracias!